¿Qué es la hoja de dibujo? La hoja de dibujo sabe perfectamente que esa es una hoja personal, irrepetible. Entonces va y trata de dibujarla, por más mediocre o mala que le salga, es su hoja. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien me pregunta cómo sacar adelante un cuento de terror, le voy a decir, bueno, hace una lista de tus cinco principales miedos. Los miedos que realmente vos tengas. Hay uno que va a ser el prevalente y después los que más o menos podemos tratar de dominar. ¿Qué es lo que vos no podés dominar, por ejemplo, en tu vida? Cada uno de nosotros sabe qué es eso. Horror cotidiano. De alguna manera nos tenemos que defender, porque si no nos defendemos con eso, no quiero darles una cátedra de política ni de geopolítica ni de filosofía ontológica, pero todos sabemos las cosas que estamos padeciendo mundialmente. No pensemos en nuestro país. Por ejemplo, en Suecia, que la gente dice que se vive tan bien, bueno, ya prácticamente no hay mujer que salga a la calle. Hay zonas que están liberadas por la policía. Bueno, si yo no me río de eso, me tengo que pegar un tiro. El narrador siempre va a ser así. El narrador omnisciente, en la enorme mayoría de los casos, presenta problemas de focalización. Por ejemplo, ¿vos cómo te llamas la de camisa negra? ¿Vos? No, no. Lo sabía. Pero supongo que Nico es el autor de la novela. Entonces la novela la está contando él desde el punto de vista mío como personaje. Marcelo bajó un poco el micrófono y la miró a Norma, ¿no? Paró cachito, Nico. ¿Por qué pusiste en lugar de una señora de camisa oscura, una de camisa negra, le pusiste Norma? Si Marcelo no tiene la menor idea de cómo se llama ella. Bueno, eso un autor primerizo, cuando trabaja con la primera persona, no puede salir el personaje a decir, entonces bajé el micrófono y la abría a Norma. Yo por primera vez te veo acá. Es así la historia. Entonces ahí uno se da cuenta, cuando está trabajando con esa primera persona, que la pifió de acá a la China. Porque el autor sabe, el autor sabe que ella se llama Norma. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Se confunde, se confunde el narrador con el autor. El autor se superpone al narrador y tenemos esa clase de problema. ¿Es una lógica de escritores o particular en estos cuentos o es como más general de los autores que te gustan a vos? No, no, yo cada vez que me siento aquí de un cuento, primero, como te digo, miro bien adentro en las profundidades de lo que uno puede llegar a sacar a fuera. Yo jamás me psicoanalicé, jamás. La única que pise un gabinete psicológico fue para un trabajo, para una búsqueda laboral, nada más. No me tomaron, así que algo de haber diagnosticado. No me atreví a preguntarles el diagnóstico. Pero para mí el diván es esto, este es el diván. ¿Ves? Acá está. Yo tengo acá a mi psiquiatra, mi psicólogo, mi psicopedagogo, todo. Muchachos, si quieren que vivamos momentos como este que vivimos con Nico, vénganse todos al museo, les dejo todos los datos. Estamos en Navidad de Ceras, 2555, Museo del Libro y de la Lengua, el miércoles, o sea, mañana, si el programa sale hoy, mañana, que es miércoles 16 a las 19. Les mando un abrazo y, bueno, acuérdense, con Nicolás Amir Ortiz, Damián Basvives y Pablo Forchinito estamos con este libro 25 Noches de Insomnio que te va a partir la cabeza. Hasta pronto.